Cuando nací, mamá se dio cuenta de que yo era una mariposa Y con un punzón que ya tendría preparado o que sacó de la caja de objetos prodigiosos Me traspasó tan diestramente que quedé bien Jamás sacó los ojos de su hija mariposa No quito el punzón que me separaba de las risas